Solicitarán ante el Instituto Estatal Electoral que haya paridad de género en las alcaldías de Sonora debido a que existen 16 alcaldesas en los municipios más pequeños de la entidad, mientras que la gran mayoría de presidencias municipales son ocupadas por hombres, coincidió el grupo de ciudadanas cajemenses. Lo anterior se dio a conocer durante la conmemoración del 70 aniversario de la ciudadanía de las mujeres en México, donde se recordó a todas aquellas mujeres que lucharon para que el sexo femenino pueda ejercer su voto. La activista Nidia Rascón Ruiz reiteró que como parte de las acciones afirmativas las cuales van encaminadas a eliminar la violencia política, es probable que la próxima semana entreguen por escrito su petición al Instituto. Sin embargo, destacó que para las próximas elecciones electorales 2024 no verán reflejada su solicitud. Aún así, se mantienen en la lucha picando piedra para conseguir la paridad de género que tanto se pregona. Ana Lilia Hernández López, integrante de Empoderamiento Social, dio a conocer que sin importar si el candidato es mujer u hombre, la ciudadanía debe revisar los perfiles y ejercer el sufragio sabiamente. Tan no estamos preparados en Sonora, que solamente hemos tenido una sola gobernadora, creo que estamos en pañales, creo que estamos en pañales. En política creo que en Sonora nos caracterizamos por una buena participación porque siempre en redes están opinando que si sí, que si sirve, que si no sirve, pero lo tenemos que demostrar. Para Sonora a Diario, Ana Husayna.